he llegado a Virgo, he cogido un taxi y le dije si me podía llevar a un poblado por caballo y cocaína y me ha dicho que había uno pero que ya ha desaparecido, que ya tiene que ser punto nada, es que no puedo hacer nada más que estoy catatónico perdido listen and repeat escucha y repite i love myself 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 ¿Definiríais vuestra música como de rock and roll? Sí, rock and roll, war, roll y rock and roll. Rock and roll al fin y al cabo. ¿Por qué siempre se termina entonces en el rock and roll? ¿En la música actual? Pues porque sí, ¿no? Porque haces lo que te gusta y chimpum. ¿Y cuál es la relación que guardáis con el resto de grupos de nuestra provincia? Pues ninguna, porque como en Alicante no hay nada, pues no hay nada. ¿Cuál es la música que escucháis vosotros en casa cuando salís por ahí en los bares? Yo es que últimamente no salgo de casa. ¿Y qué música escuchas en casa? No escuchas música nunca en casa. No escuchas música nunca en casa. No escuchas música nunca en casa. Ronny! 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 Ronny!